hola qué tal muy buenos días buenas tardes buenas noches depende qué horas vean este vídeo mis amigos el día de hoy les voy a compartir cómo preparo chilaquiles voy a preparar unos chiles chilaquiles verdes aquí ya tengo la tortilla para este para freírla yo la voy a freír la tortilla la voy a cortar en pedacitos verdad en trocitos lo voy a freír y vamos a hacer la salsita verde aquí tengo tomate y jalapeño y serrano y para darle sabor a la salsita tengo un pedazo de cebolla un diente de ajo amigos voy a preparar esa salsa para preparar estos ricos chilaquiles amigos chilaquiles verdes por supuesto la tortilla aceite para freír huevo para acompañarlo los chilaquiles unos huevos estrellados queso para acompañar los chilaquiles y por supuesto la cebollita picada para estos ricos chilaquiles amigos así es que amigos voy a hacer unos chilaquiles bien sencillos pero bien sabrosos bien buenos mis amigos estos chilaquiles para un desayuno con un café negro ya verán amigos cómo lo vamos a acompañar este desayuno es un desayuno lo pueden preparar para una comida verdad amigos bueno para lo que ustedes gusten una idea más para ustedes mis amigos así que voy a poner a cocinar los chiles voy a pasar en agua caliente y voy a freír la tortilla la voy a cortar y la voy a freír amigos espero les guste amigos amigos se me estaba pasando el el importante el ingrediente para darle sabor los chilaquiles miren amigos el epazote aquí está un buen manojito de paso te fresco amigos este se pasó te fresco miren se me estaba pasando aquí lo tenía un lado y hoy me acordé el epazote para darle sabor los chilaquiles amigos amigos miren aquí estoy cortando la tortilla cortando como ustedes pueden yo lo estoy cortando así y luego un corte así sí sí y miren están saliendo los cortes así como ustedes puedan amigos como ustedes puedan miren aquí estoy cortando las tortillas para hacerlos para freírlos dorarlos para hacerlos como chips bueno amigos ya puse el tomate voy a agregar los jalapeños voy a agregar dos jalapeños porque pican para hacer la salcita para los chilaquiles bueno vamos a poner las tortillas para empezar a freírlos no voy a poner muchos para que se frían bien y le puse aquí verdad aceite bastante aceite para que se frían porque si no no se van a freír amigos que porque van a decir que es mucho aceite así los preparamos nosotros los chilaquiles con bastante aceite para que se frían las tortillas se hagan chips vamos a hacer la salsita le voy a agregar la cebolla y el ajo vamos a licuarla ok miren así ya están quedando ya se están friendo los los topos o las tortillas para los chilaquiles vamos a dejarlo que se doren bien bien doraditas para hacer esos ricos chilaquiles los chilaquiles los vamos a hacer bien diferentes vamos a hacer los crujientes amigos no sólo los vamos a pasar a bañar las en salsa y sacarlos quiere agregarle su quesito cebollita por lo que gusten amigos un huevo estrellado bueno mis amigos miren ya licuamos la salsita y aquí ya la cazuela le agregamos este unos pedacitos de cebolla es con la misma aceite donde freímos las tortillas miren amigos vamos a freír la salsita que chille la cazuela así amigos vamos a preparar estos ricos chilaquiles verdes vamos a agregarle media cucharadita de nor suiza el caldo de pollo este media cucharadita para que le dé más sabor vamos a agregarle sal al gusto amigos y vamos a dejar que hierva unos 10 minutos amigos ya pasaron 10 minutos hirviendo sazonándose la salsita o el molito verde ahora si va el ingrediente principal amigos miren el epazote fresco para que le dé este sabor a los chilaquiles amigos miren ahí está bueno mis amigos la salsita para los chilaquiles ya están listos aquí tenemos los los totopos para los chilaquiles vamos a ir aquí agregándolos a la salsita como uno los vaya comiendo amigos ya verán como los vamos a preparar esta salsita ya está lista para estos ricos chilaquiles amigos y aquí ya tengo listos preparando unos huevitos estrellados amigos para acompañar los chilaquiles bueno mis amigos miren así yo lo voy a preparar de esta forma amigos miren yo voy a agregar una porción o un plato de chilaquiles nada más solo los voy a pasar bañando así en el molito y los voy a retirar de acá y cada orden se va se va poniendo aquí en el molito y lo va retirando amigos para que lo comas crujiente amigos estos ricos chilaquiles aquí tenemos el totopos los vamos agregando aquí en la cazuela donde está la salsita verde miren amigos así los voy a retirar luego después de verlos bañado en salsa los retiramos pongo una cuchara que miren aquí ya lo estoy poniendo los demás miren amigos así va quedando este desayuno le falta su quesito su cebollita aquí así lo estamos preparando como les comenté verdad yo los paso a la cazuela y los saco luego para que sean unos chilaquiles crujientes aquí tenemos los totopos los vamos pasando a la salsa y los vamos retirando luego no lo dejamos mucho tiempo conforme lo vamos metiendo a la salsita lo vamos sacando luego bueno amigos ahora vamos a agregarle aquí miren salsita más salsita encima de los chilaquiles y ahí es al gusto amigos que tanto que cantidad le quieras poner de salsita a los chilaquiles como te guste como más te agrade con mucha salsa yo lo voy a dejar así no muy así amigos bueno mis amigos miren aquí lo vamos a acompañar con su rico cafecito un rico café de olla café negro amigos miren que rico y que sabroso con un cafecito negro lo vamos a acompañar estos chilaquiles y por supuesto amigos falta el quesito la cebolla y el limoncito yo bueno nosotros así lo comemos miren amigos vamos a agregarle su quesito el quesito el quesito es al gusto mis amigos ustedes ya al gusto de cada quien miren así vamos a agarrar la cebolla con las manos porque estábamos cocinando las manos están bien limpias la cebollita amigos cebollita con mucha cebolla a mi me encanta la cebolla así mis amigos y por supuesto su limoncito a mi me gustan los chilaquiles con su limoncito bien rico bien sabroso amigos miren así mis amigos así pues mis amigos miren esto fue lo que yo les compartí estos ricos chilaquiles verdes con su cebollita su queso amigos por supuesto el cafecito negro que no puede faltar su cafecito de olla y los chilaquiles amigos amigos espero que les haya sido de su agrado les haya gustado unos chilaquiles sencillos estilo de rancho pero bien sabroso amigos bien ricos estos chilaquiles chilaquiles verdes bien diferentes así como los preparé amigos así es que espero les haya gustado lo compartan y se suscriban si son nuevos bienvenidos muchas gracias por ver los videos nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!